Definitivamente delicioso, es el mejor corte de arrachera que me he comido en mi vida. Seguimos en nuestro tour en el Centro Gastronómico Oxígeno, donde pueden encontrar una variedad de opciones riquísimas y súper diferentes para todos aquellos amantes de la buena comida. Hoy estamos en Frida Kahlo, donde el auténtico sabor mexicano se ve en cada platillo. ¡Vamos a conocerlo! Pensar en México es pensar en comida, y ciertamente la variedad la ha hecho muy popular. Frida Kahlo nos presenta un abanico sobresaliente de esta gran gastronomía con ingredientes típicos y un toque de autor, donde el chef es capaz de expresar su propio estilo y una propuesta única, personal y creativa. El platillo que están viendo se llama molcajete de arrachera, que está hecho con tiras de carne arrachera, frijoles de la olla, guacamole, adobo de chile guajillo y cebollitas. Realmente un plato para disfrutar. ¡Gracias! Esto se ve buenísimo, ¿verdad? Si quieren disfrutar de un menú variado de cocina tradicional mexicana con chispas de creatividad únicas, tienen que venir a Frida Kahlo, el primer restaurante de la franquicia fuera de México, en el Centro Gastronómico Oxígeno, con más de 20 opciones para todos los gustos. Vení, probá, repetí. ¡Te invito a Vita! ¡Gracias!